...somos cientos movilizándonos a las calles de Mendoza, contra el nombramiento de Milani y el Frente del Ejército, contra el Proyecto X y contra la ley antiterrorista que tiene más de 5.000 procesados por luchar, por el desprocesamiento y la absolución de los petroleros de Santa Cruz, por la apertura de los archivos de dictadura, con la bandera de los 30.000 compañeros que eran altos, marchamos en Mendoza.